Bambasú Dance Ya estamos a hora de ser descubiertos Para los vecinos ya no es un secreto Ya no hay quien detenga esta bomba de tiempo Que estaba anunciada desde el comienzo Ya en tu repertorio no quedan excusas Y a él lo consumen por dentro las dudas Ya no tiene caso seguir esta farsa Que no se está dejando un vacío en el alma Y decidete y confía sale mirándole a la cara Que yo ya salga en la puerta calladito Esperando a que tú salgas Al diablo con lo que dice la gente Al diablo la moral que no se tiene Al fin y al cabo no es ningún delito Darle al corazón lo que merece Al diablo con lo que dice la gente Que haga leña de nosotros que critiquen Vivir escondiendo nuestro amor Vamos a escaparnos a cualquier lugar Vamos a amarnos sin medida hasta el final Que si sentimos que ese amor es verdadero No lo debemos soportar Y despedimos a Bambasú Danza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!